Lo que creo que este tema lo debe de resolver el Tribunal Electoral. No voy a juzgar, solo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. ¿Esa maniobra la verdad? La Cámara de Diputados. Se han agrupado con ese propósito. Claudio X. González, Krause, Territorios Orgánicos, los dueños de los medios de comunicación. Pero existe ese plan. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone, el pueblo no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Fui hace como 10 días a Jalisco. Me informaron el gobernador, platicando, que el que había estado de gobernador de Jalisco y luego fue secretario de gobernación, Francisco Ramírez Acuña. Ahora, candidato a diputado, porque quieren regresar al antiguo régimen. Cuando se lleva a cabo una reforma, una transformación, siempre hay un agrupamiento que lucha por mantener el estatus quo. Por eso yo digo que estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Que somos afortunados, porque suele pasar que hay tiempos en que no pasa nada. Y nosotros tenemos la dicha ahora de estar viviendo en un tiempo de transformación. Estamos en la cresta de una ola de transformación. ¿Entonces usted ve al INE como cómplice o ve como un INE parcial? No, yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales. O se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral. Entonces yo no tengo elementos para decir que son autoridades imparciales. Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian, de modo de parecer. Y que ya, actúen con rectitud, con integridad, con legalidad y que se haga valer la democracia. Que sean auténticos, verdaderos jueces. Que no se inclinen a favor de nadie. Que tomen partido por la libertad y por la democracia.